Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Gargiolo Costa Miami, como pueden ver este es otro de los apartamentos de la casa de Jackson Street en Hollywood, como habíamos hablado está cerca de la playa, cerca del downtown, este apartamento tiene dos cuartos, un baño totalmente remodelado, como pueden ver ahí está el dos cuarto, sala, comedor, su estacionamiento queda acá atrás en el ALE, para más información por favor llame, 786-768-6422, Vanessa Gargiolo Costa Miami, donde vemos.